¿Hay algún parentesco con Italia a tu destino de móvil? Y claro, porque se está realizando esta jornada de la comida italiana en la ciudad de Buenos Aires. Una nueva edición que se está realizando frente a lo que es la usina del arte. Ves que hay una gran cantidad de stands, de locales de comida aquí en la calle. Y bueno, la gente está disfrutando en una jornada que a esta hora tiene un vientito que nos ayuda a soportar un poco mejor que en el día de ayer el calor que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Esto es frente a la usina del arte. Y fíjate que acá está, por ejemplo, la gente de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina que está ofreciendo a la gente que viene esta degustación de pizzas. Uy, no sabés la cola que hay. La gente está enloquecida porque, bueno, quiere probar estas pizzas y obviamente son sin cargo para el que venga, hace la cola, se lleva una porción, la degusta. Y bueno, y se van contentos porque hay pizzas de todo tipo de sabores. Yo le voy a pedir a Valentín que vamos a subir porque ahí está Javier que está trabajando. Sí, estamos en vivo. Sí, Javier, vení. Vení, vamos a ir, vamos a subir al lugar en donde están preparando las pizzas, Edu. ¿Y cuál vamos a probar? Desde que llegamos acá, no sé, vamos a ir, vamos a ir viendo primero qué es lo que están haciendo. Ahí Valentín viene, me viene acompañando, estamos en vivo. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. Buen día, chicos, buen día. América 24, gracias por estar acá en la usina del arte haciendo pizzas gratis. Bueno, primero te pregunto, la propuesta aquí es, bueno, mostrar la comida italiana, más allá de la pizza, todo. Y ustedes particularmente, como la Asociación de Pizzerías de Casas de Espanadas, están participando. Correcto, está todo el tipo de comida italiana, hay helados por allá también, en la Cámara de Heladeros Artesanales. Nosotros haciendo pizzas, que es lo que sabemos hacer, así que, dando un poquito, mostraron la fila que hay. Hay más de 150 metros de fila. Sí, a ver, para satisfacer a toda esta gente que está haciendo esto. ¿Cuántas pizzas tienen que hacer? Y unas 7.000 porciones aproximadamente. ¿7.000 porciones? Porciones, sí, sí. ¿Una pizza de 8 porciones o hay de esas pizzas más grandes también? No, no, tenemos una pizza solamente de 33 centímetros, que de ahí van a salir unas 7.000 porciones. Bueno, a ver, una pizza obviamente a mí que usted tiene que trabajar con muchos ingredientes. ¿Cómo manejan esta logística de tantos ingredientes? Sobre todo para sacar pizza de mozzarella, de jamón, de calabresa. ¿Qué más tienen? ¿Cebolla? Tenemos cebolla, tenemos jamón, tenemos mozzarella, tenemos un poquito de todo. Lo que tenemos es la posibilidad de extraer todo prearmado como para solamente hacer el despacho. Aquí con los hornos grandes que tiene Apice y este camión maravilloso para poder sacar la cantidad de porciones que necesitamos para poder la cantidad de gente. A ver, mirá, acá atrás tuyo está el horno que se va llevando las pizzas lentamente hacia adentro. Contame, Javier, un poco cómo son estos hornos que ustedes tienen acá que la pizza va como deslizándose. Son hornos de cinta, hornos rotativos, que ahí están saliendo. Ahora el maestro Martín Copa ahí le va a estar poniendo lo que se llama un chimichurri picero, que es un aliño de un aceite perfumado. Chimichurri picero. Exactamente. Le acabas de revelar un gran secreto. Está bien. Un gran secreto de los maestros piceros. Y eso para el corte. A ver, al principio de 1900 los aceites no eran muy perfumados, entonces lo que hicieron es poder darle un poquito de perfume a través del aceite. A ver, a Edu le estamos poniendo el auricular a Javier, que te está escuchando. Javier, ¿cómo estás? Eduardo Bataglia, acá en A24. Gracias por tu tiempo y excelente esta idea. Hola, Edu, amigo querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Edu, querido, tanto tiempo. Una alegría escucharte. Igual para mí. Javier, lo dijiste muy por arriba y acá nos quedamos mirándonos, ¿no? Cuando dijiste chimichurri picero, danos el secreto. ¿Qué tiene para qué? Viste que la pizza cuando uno la compra es diferente, ¿no? A la que uno hace en casa. Sí, sí, es el sabor del maestro picero. En este caso, aceite de oliva, sal, pimienta, un poquito de oregano, un poquito de pimentón y un poquito de ají picante. Pero apenitas, como para darle ese gustito. En mi caso yo utilizo a veces un poquito de albahaca picada. Es a criterio de cada maestro picero. Perfecto, muy bien. La pizza, ¿es al molde o es a la piedra, Javier? ¿Según tu gusto o según, no sé, la tradición que más pesa acá en la Argentina? En este caso, a ver, y tradicionalmente la pizza empezó como pizza al molde en la Argentina, porque los hornos eran no de tanta temperatura, sino más horno panadero. Después empezó a llegar la pizza, obviamente, napolitana y ahí empezaron a modificar los tipos de hornos, a darle más temperatura. Pero hoy te diría que es 50 y 50 entre la pizza de la piedra y la pizza napolitana. En este caso estamos haciendo una pizza al molde, pero de media masa. Bien. Ahora, qué buena idea. ¿Esto lo hacen todos los años? ¿Esta es la primera vez que la llevan a cabo? No, todos los años acompañamos al maestro Pietro Sorba aquí en la Semana de la Cucina Italiana, haciendo el cierre, ya desde hace, esta creo que es la quinta edición que venimos. Sí. Siempre estamos, Edu, vos sabés, haciendo eventos solidarios. Siempre. Y bueno, por todo el país, venimos de Altagracia, ahora vamos a ir a Neuquén, vamos a ir a Misiones, estamos por diferentes lugares del país con el camión y haciendo diferentes tipos de eventos para recaudar dinero para la gente necesaria. Sí, y esto me consta, y la verdad que te felicito a vos y a toda la gente de Apice, porque son solidarios y donde vean una imagen de Apice, seguramente van a estar ayudando a mucha gente. Así que te agradezco en nombre de todos los que necesitan cosas y ustedes están aquí para darles una mano. Así que una movida extraordinaria, a mí me llama la atención, me sigue llamando la atención esa fila, no sé, creo que son 100 metros, 150 metros, ¿no? Sí, un poquito más, un poquito más, pero tenemos pizza para todo el mundo, así que estamos súper contentos. Te digo que también hay, estoy viendo por ejemplo a la gente de heladeros artesanales, a Fadia, que también están dando helados gratis allá a mitad de camino, con lo cual, nada, es un día bien italiano para disfrutar de la comida italiana representativa de la Argentina y gratis. Tenés comida y postre, completo. Comida y postre, claro, ¿qué más querés? Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones. Edu, dejame decirte un mensajito para vos. Personalmente te agradezco todo el esfuerzo que hiciste para acompañarnos en pandemia, que yo sé que trabajaste mucho vos con tu equipo, pero personalmente vos sabés que has trabajado incansablemente para poder demostrar lo que estaba pasando en la situación de pandemia y vos eras uno de los referentes en las noticias para nosotros. Así que gracias. Qué grande. Muy bien. Javier, gracias. Gracias por tu calidez y solidaridad. Nos vamos a un abrazo. Gracias, hermano. Muy bien. Bien, Diego, ¿usted está invicto, aprobado o no? No aprobó nada, ¿no, Diego?